Un nuevo número de estados monumental en la llamada función del siglo. Los villanos quedaron triunfadores, han eliminado y humillado a sus rivales. Han quedado como verdugos de brazo de oro, brazo de plata y el brazo. Aquí tenemos a los vencedores, aunque por la imagen más bien parece que vienen de una batalla tremenda. Aquí tenemos al villano número 5. Dijo, pues rápidamente tu opinión sobre el encuentro. Pues fue un encuentro bastante duro, creo que hasta ahorita ha sido el más duro de toda mi carrera. Y se prepararon bastante bien, bastante bien. Al menos lo sentí más fuerte que en todas las luchas que he tenido. Acabado todo para nosotros, pero gracias a Dios y gracias a la experiencia que tiene el villano primero. Salimos adelante y como dice mi hermano, ha sido la lucha más dura que hemos tenido en toda nuestra carrera. Pues, como ustedes lo apreciarán, quedamos bastante golpeados. Pero yo pienso que lo más bonito es la ovación del público. Que esta gente que se entregó tan bonito, eso es lo más hermoso que puede tener uno en la vida. La ovación del público, ya no tanto lo económico, sino la ovación del público. Es lo más bonito. Muy bien, gracias. Y acá tenemos al héroe del combate, al villano mayor, al que gracias a su experiencia, retuvieron la incógnita toda una dinastía. ¿Cómo te sientes en este momento? Pues, muy descontrolado completamente, pero te digo una cosa. Si no hubiera contado con... con esta familia... no creo poder ganar, no creo haber podido ganar porque en realidad... los triunfadores fueron los cinco, tanto como rivales como mis parejas. Y no creo haberles podido ganar. Yo creo solamente hubiese sido muy difícil porque ellos dieron todo, los cansaron. Me dieron la oportunidad de ser el triunfador, teniendo a los rivales ya prácticamente vencidos. Y, te voy a repetir, los triunfadores fueron ellos. Nada más. ¿Qué pensabas en el momento en que tenías que intervenir directamente, que en tus manos se decidía el combate, ganar o perder? Yo noté una cosa, que no creí poder triunfar ya. La vi tan difícil, tan pesada, que... te voy a repetir, los vi cansados y pienso que gran triunfo se dio al cansancio que se tuvieron y principalmente al esfuerzo de la familia. Pero aproveché el último instante porque todavía de ahí pensé que estaba yo derrotado. Se alargó un poquito más el tramo. Yo pensé que era menos y aproveché el cansancio y la desesperación de él, de él por ganar. Eso fue lo que se aprovechó, la desesperación de él. No creo que se les ganó con más... Se les ganó por la desesperación que tenía Anís por triunfar. Bien, con el villano quinto. ¿Qué crees que les espera en la lucha de mañana en el Palacio de los Deportes, en revancha directa contra los Tres Brazos? Pues yo, sinceramente, ya no quisiera volver a luchar con ellos porque creo que ahora, ahora sí viene otra guerra más, una guerra más fuerte todavía porque en esta noche nos tocó la suerte, fuimos los vencedores, pero mañana siento que me espera otra guerra bastante dura, una peor que esta, pienso yo, porque ellos van por el desquite. A ver, Villano Cuarto, ¿te jugarías la máscara en revancha contra las cabelleras de los brazos? Pues, en lo personal yo sí, yo sí volvería a exponer la máscara con ellos y ahora ellos poniendo la cabellera. Pero como dice mi hermano, necesitaríamos otra preparación mucho más intensa de la que tuvimos estos días. Y sí, sí, yo sí la aceptaría. Claro que da miedo, o sea, es un miedo interno el saber que vas a subirte a golpear con otra persona y en este caso mucho más.